Bueno, probando un nuevo método que me costó bastante trabajo porque el OBS Studio no lo sé usar completamente pero bueno, aquí como pueden ver estoy midiendo lo que es el tubito de acero desconozco el nombre y ahí ven la medida lo que vamos a hacer es rebajarlo, esa es la medida interna 4 milímetros aproximadamente bueno, bueno, bueno si, parece que sigue grabando lo que sí, si muevo la ventana, no sé por qué pero deja de acomodarse se usó un pie de rey, se usó después un esmeril porque era demasiada friega por el acero inoxidable y ese es un disco de corte delgado, se lo va a quitar y se va a poner uno de desbaste que es ese, o también le llaman milhojas, está bastante acabado aquí, ese es mi refrigerador no la tiene con la cámara aquí ya monté lo que es el tubito en el taladro a baja velocidad y como pueden ver ahí, le voy rebajando la parte de arriba de donde se rosca con el pedazo de aluminio donde va la resistencia le vamos a rebajar aproximadamente milímetro y medio, dos milímetros dependiendo de qué tan grueso esté el hotend no sé si vengan todos iguales aquí ya pueden ver que se le rebajó y se montó hasta el disipador le voy a poner pausa ahorita que se vea bien el disipador para explicarles cómo funciona pinche pulso de marraquero que tengo ahí bueno la parte de lo que es la boquilla vamos a empezar desde abajo la boquilla es una boquilla de titanio de 8 milímetros bueno 0.8 estos se conectan a lo que es la base de aluminio que no es de la mejor calidad y si, si es la original pasando por el tubito el tubito de acero que ya le hicimos un rebaje de dos milímetros ¿por qué se hace el rebaje de dos milímetros? porque aquí está porque vamos a ver la boquilla está hasta abajo déjame ver si sale el mouse en la grabación porque si, si sale que bueno aquí pueden ver la diferencia un hotend estándar y un hotend de no sé qué marca sea pero de ah si aquí dice de 3D que son los los mejorcillos de accesibilidad porque lógicamente si te vas sobre un Swiss te va a costar más que la impresora pero bueno lo que queremos evitar es gastar dinero o mejor dicho reciclar lo que yo ya tengo aquí en la casa si se fijan la parte roja es lo de abajo donde termina aquí el el bloquecito de aluminio aquí va la resistencia y aquí están los tornillos y todo el desmadaje en la parte de acá ya está no está rojo o sea aquí es rojo total aquí ya está naranja o sea va bajando la temperatura en el medio entre lo que es el aluminio y el aluminio de arriba que es la disipación aquí pueden ver las rayitas del disipador como si fuera un radiador de carro o del aire acondicionado está en azul o mejor dicho debería de estar todo en azul hasta este tipo de azul pero como que este influye sobre la calientada de aquí necesitamos encontrar la manera de poner un disipador más grande aquí o un abanico más grande pero pues el abanico debería de mover como lo puedo decir demasiada cantidad de aire para lograr enfriar este pedacito de aluminio y aparte el hotend original ni siquiera tiene los espacios que son suficientes para que el aire pase no está diseñado de la mejor manera yo le iba a quitar le iba a hacer los espacios aquí para que hubiera mejor disipación pero llegué a la conclusión de que para que lo arruino si la pieza funciona bien mejor lo lleno de pasta térmica en todo este pedazo y le pongo un disipador más grande que es este pegado aquí entre este disipador azul y el negro original yo le puse pasta térmica de computador que no es más que grasa dieléctrica o grasa de no sé qué cosa pero ahí la pueden buscar en esteren o en google lo que vamos a hacer es aprovechar toda esta superficie azul pegando con la negra para disipar el calor ¿por qué? porque hasta el carro yo le llamo carro esto porque pues se mueve de lado a lado y pues es como el carro de las impresoras impresoras normales no las 3D y pues no sé cómo chingado se llama en verdad pero bueno este pedazo ya estaba caliente ¿por qué? porque pues también es de aluminio y bien o mal funciona como disipador pero no es su función si esto está caliente significa que el hotend original no está cumpliendo su función regresando aquí como ven hotend estándar el calor sube más de lo que debe de subir por aquí adentro va el tubito el tubito de que lleva el filamento si esto está caliente el tubito aquí se va a derretir y se va a tapar aparte que causa problemas porque el PLA se reseca y todo el desmadre eso lo voy a ver después con la modificación del aceitador que moja el filamento que por el momento es PLA no he probado con ABS pero con PLA tuve muy buenos resultados echando el aceite de olivo luego les explico como si ve la modificación aquí hay menos distancia pero bajo la temperatura aquí ya está más frío y aquí no lo que quería era aquí está disipador de calor puente térmico bloque caliente la boquilla bueno se llama bloque caliente entonces la parte de aquí abajo del aluminio perdón el revestimiento de teflón pues aquí dice que nomás está la parte de arriba en nuestro hotend llega hasta acá abajo y ese es el problema si este teflón que es lo blanco se calienta se derrite y se tapa que era la modificación pues es lo que quiero evitar y hacer eso aquí pueden ver encerrado en el círculo en la parte de arriba es mucho más grueso lo que es el tubito de acero inoxidable y aquí abajo pues pueden ver el rebaje que se le hizo el rebaje ese para evitar dejen cuento otra vez ya lo perdi bueno como pueden ver este es un Swiss al metal cuesta 30 dólares o 20 dólares no me acuerdo pero es bastante no vale la pena pero bueno aquí pueden ver la ultra exageración pero pues ellos si tienen dinero y pueden hacerlo de un tubito de acero inoxidable de aquí debe de ser de como unos 6 o 7 milímetros que mantiene la temperatura en el cuerpo caliente y aquí hay una división de como mínimo le bajaron 2 o 3 milímetros o sea que la pared desde el exterior a la interior debe de ser de como un milímetro o lo mucho eso significa que el puente térmico o sea lo que está caliente aquí no se va a pasar para acá o de pérdida con el milímetro que le dejemos aquí va a pasar mucho menos calor hacia la parte de arriba y el calor se va a mantener que es lo más importante en el bloque caliente de aquí abajo porque no nos interesa calentar este pedazo ayer o antier les pase esta imagen y les pase otra imagen al grupo bueno ahí está el rebaje al fin lo encontré ya que no lo estaba buscando les pase al grupo varias imágenes y me dijeron pero para que estas enfriando el hotend el hotend no es todo lo que tiene que estar caliente les repito por algo pusieron las ventanitas estas si se van a un hotend de mejor calidad que cuesta un dineral como pueden ver las modificaciones ya se las hicieron y si se fijan en la parte de aquí arriba es una ender 3 o una et4 o sea la impresora que nosotros usamos ¿por qué? porque pues esto es igual esa modificación es bastante importante la otra el tubito azul ya un compañero creo que era Javi ya les dijo que tiene que llegar hasta aquí adentro o sea que hay que buscarle la manera de enfriarlo lo más posible y pues a eso voy con este disipador montado como les expliqué vamos a bajar la temperatura lo más posible para que la parte de aquí arriba esté fresca y la parte del cuerpo caliente no tenga ningún problema los plátanos pues lógicamente no alcance a desayunar por andar haciendo esto pero pues ni modo y ahí les dejo el video creo que la explicación pues está bastante clara y en dado caso pues ahí me ponen en los comentarios o si no ahí está el grupo para que pregunten para que pregunten es roja y Y ya está. 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 Y ya está.